Buenos días a todos, muy buenos días, ahora soy el abuelo Yeye Llegó el primer varón y estamos muy contentos con el quinto nieto que llegó Ahorita realmente lo acabo de conocer en la foto porque no lo conozco personalmente Pero me llena de alegría, siempre es un gusto saludar a toda la familia Amistad Que llegue el domingo donde podemos cantarle a Dios una canción de agradecimiento No cantarle nada más al amor, no cantarle nada más a la mujer No cantarle nada más a un automóvil, no cantarle nada más a la moda Aquí en Amistad Cristiana le cantamos a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores Es verdad que sí, ese es un gozo, es una alegría grande poderle cantar a Dios Al amor que Él nos tiene, a Jesucristo su Hijo que dio su vida en la cruz Cantarle una canción a Jesús y al Espíritu Santo que nos ha dejado para consolarnos Es un deleite estar aquí, así es que sean muy bienvenidos Acompáñenme si es tan amable a Segunda de Reyes capítulo 4 La semana pasada empezamos a estudiar allí Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 7 Dice La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo Mi esposo, su servidor ha muerto Y usted sabe que él era fiel al Señor Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados Ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos Y que puedo hacer por ti, le preguntó a Eliseo Dime que tienes en casa Su servidora no tiene nada en casa, le respondió Excepto un poco de aceite Eliseo le ordenó Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas Consigue todas las que puedas Luego entra en la casa con tus hijos Cierra la puerta Echa aceite en todas las vasijas Y a medida que las llenes ponlas aparte Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue Luego se encerró con sus hijos Y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban Cuando ya todas estuvieron llenas Ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más Y él le respondió Ya no hay En ese momento se acabó el aceite La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios Quien le mandó Ahora ve a vender el aceite Y paga tus acreedores Paga tus deudas Y con el dinero que te sobre Podrán vivir tú Y tus hijos Padre te damos tantas gracias Por el alto honor de conocerte Gracias por tu palabra que nos permite saber quién eres Cómo eres Qué deseas Gracias Señor por permitirnos conocerte Ahora con tu palabra Señor Ayúdanos para acercarnos más a ti Para entregarnos más a ti Y poder caminar unidos totalmente a ti Señor muchísimas gracias por este día Tu bendición sea sobre esta reunión Sobre la de los jóvenes Sobre los niños Sobre el cunero y guardería Todos los que nos hemos reunido En esta familia amistad En el precioso nombre de tu hijo Jesús Amén Bien Estamos estudiando esta historia Y Me llena de alegría esta historia Se trata de la mujer Que está en bancarrota Viuda quedó Sus hijos tiene dos Y el acreedor se los quiere llevar Como esclavos Una mujer Que quedándose viuda Quedándose sin hijos Ahora que iba a hacer ella A pedir limosnas en la iglesia A pedir ayuda en las calles Una situación tremenda Pero ella va con el hombre de Dios El profeta De aquel tiempo El hombre que Dios estaba usando Y le dice Que hago Tu siervo Mi marido ha muerto Era fiel Trabajaba en todos los servicios De la iglesia Fiel servidor a Dios Pero ahora murió Y me quedo sin hijos Porque se los quieren llevar Como esclavos Y el siervo le dice El profeta le dice Que tienes en tu casa Nada Segura que no tienes nada Tengo un poquito de aceite Bueno Ve y consigue Hay un ruido aquí Extraño Allá Le dice Ve y pide vasijas No pocas Prestadas a tus vecinos Y échales del aceite Cuando una esté llena Pon la parte Y así te vas llenando Y llenando Y llenando Llenó la casa de vasijas Las llenó de aceite Y ahora la mujer dice Ahora tengo la casa llena de aceite ¿Qué hago? Y el hombre de Dios le dice Ve y vende el aceite Y paga tus acreedores Paga tus deudas Y con lo que sobre Puedes vivir tú Y tus hijos Qué milagro Qué milagro más tremendo Esta historia es maravillosa Y me ha tocado verla Conocerla muy de cerca Muchísimas veces El aceite representa El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es la persona más bella Que está en la tierra En la actualidad El tiempo del Padre Fue el Antiguo Testamento Y Él se le apareció a Moisés Se le apareció a David Se le apareció a Daniel Se le apareció a Josué Y Dios el Padre Peleaba las batallas Del pueblo de Israel Y Dios el Padre Los dirigía desde una nube En el desierto Cuando salieron de Egipto Hacia la tierra prometida Y Dios los metió A la tierra prometida Pero el pueblo de Israel Se rebeló contra Dios Y ahora tenía que venir Alguien más Dios el Padre Se queda en su trono Y ahora viene El Hijo de Dios El Padre El Hijo de Dios Jesús Y viene a morir Viene a entregar su vida Porque toda la religión judía El judaísmo No era suficiente Para salvar al pueblo de Israel Alguien tenía que pagar La deuda De todos los pecados De Israel Y entonces fue Jesús Y murió en la cruz Resucitó al tercer día Y ahora está sentado A la diestra del Padre Pero ahora ¿Quién está aquí con nosotros? El Espíritu Santo Y esta historia me encanta Porque nos habla exactamente Cómo ser llenos Del Espíritu Santo Estamos estudiando Desde la semana pasada Y vimos la semana pasada El primer requisito Primer requisito Es reconocer Nuestra necesidad ¿Se acuerdan? Esta mujer No disimuló Que estaban las cosas bien No, no pasa nada No pasa nada Todo está bien Todo está bien ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? Esta mujer dijo No, yo no estoy bien Yo estoy en un problema tremendo Problema matrimonial Porque se murió Problema con los hijos Porque se los quieren llevar Problema económico Problema de soledad En mi corazón Era un problema complejo Y ella lo expuso Señor no estoy bien No estoy bien Así es que dice La primera llave fue Reconozca su necesidad La segunda llave Que dimos la semana pasada Clame a Dios Esta mujer fue a clamar a Dios Y Dios le respondió Le dio la solución De un aceitito Y con ese aceitito Se llenaron las vasijas Y con ese aceite Pagó la deuda La tercera llave Que tocamos la semana pasada Es Cumple con tu responsabilidad Cumple con tu responsabilidad Reconocer la necesidad Señor Necesito que me llenes Del aceite de tu presencia Uno Clamar a Dios Señor Me urge que me llenes Tercero Cumple con tu responsabilidad Esta mujer Tuvo que ir a buscar vasijas Tuvo que salir Ve y pide Ella dijo No, no, no Que me las traigan Si quieren No Ve y pide Para ti Vasijas prestadas No pocas Y mandó a los hijos Por vasijas Y luego sale ella Por vasijas Y hay que ir a buscar Vasijas Y más vasijas Yo me doy cuenta Que la gracia de Dios Para llenarnos De su presencia Es gratuita Pero algo tenemos que hacer Clamar Buscar Reconocer Nuestra necesidad Y poner nuestra vasija Vacía Cumple Tu responsabilidad Fue el tercer punto No es nada más Ya levanté mis manos Ah, ah Hay que hacer un pequeño esfuerzo Tomar unos minutos al día Un momentito en la mañana Decirle Señor Hoy necesito que la vasija Vuelva a estar llena Hoy necesito aceite nuevo El día de hoy Saben que yo necesito Aceite nuevo hoy Esta semana pasada Fue muy difícil para mí Muy, muy, muy difícil para mí Fue una semana extraña El día que nació mi nieto Fue que jueves Viercoles Jueves El miércoles Nació mi nieto Y no cabes de alegría Estaba ya planeando Cómo irme A conocerle Primer varón Ay, qué alegría da Estás brincando Pero a esa misma hora Está muriendo Mi mejor, 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 mejor Amigo De toda mi vida Más de 40 años de amigo Un hombre con el que viajé Comí Dormí Desayuné Cené Aviones Camiones Un hombre con el que compartí 40 y tantos años de amistad Y yo no sé Pero toda la alegría Que yo traía de mi nieto Se convirtió en un dolor Tan grande Que dos días fueron Terribles De llanto y llanto Me fui a México Obviamente No me fui a ver a mi nieto Me fui a México Estar con la familia Era un dolor Tan grande No puedes hablar No puedes cantar Yo me daba pena Con mi hija Alejandra Le mandé una nota Alejandra Perdóname Andrés Pero yo no puedo ir A Tuxón Me voy a México Hay una angustia Un dolor Por la pérdida De este queridísimo Queridísimo amigo Gabriel Acero Ustedes habrán oído Hablar de Gabriel Acero Él vino a predicar Algunas veces aquí Y es una ensalada De cosas Aquí en el corazón Que uno tiene que caer De rodillas Y decirle Señor Aquí está mi vasija Vacía otra vez Totalmente vacía Otra vez estoy Señor En ceros Lléname del aceite De tu presencia Otra vez Consuélame Levántame Anímame Porque ya me sé que Y es un momento difícil Pero saben que En cuanto tú y yo Reconocemos la necesidad Clamamos Y ponemos nuestra vasija Otra vez Se vuelve A llenar Y vive De lo que quede Otra vez Me puse a revisar Mi teléfono Tantos mensajes De Gabriel Que me mandaba Y tantos Que le mandaba yo Puros chistes Y memes Era una risa Convivir con Gabriel Murió a los setenta Y tantos años Y de veras Que Dios bendiga A Lourdes Su esposo Y a toda su familia Bueno Pero sigamos con esto ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo Cumple tu responsabilidad Pon tu vasija Ponla Saca de tu vasija Todo lo que ha llenado ¿Qué ha llenado tu vida? Tu vida está llena De cultura A veces buena Y a veces mala ¿Sí o no? Costumbres Educación Cosas buenísimas La profesión Y el título Los honores Y reconocimientos Tu vasija Se ha llenado De tantas cosas Tan buenas Y otras tan malas Pecados Rencores Odios Envidias Pleitos Herejías Disensiones Tu vida en la mía Se nos llena De tanta cosa Esta semana Se me llenó de alegría Y en dos minutos Se me llenó de dolor Tú dices Válgame Señor Qué rápido Parezco yo Una cubeta De agua limpia Y luego agua sucia Señor vacío Mi vida Vacío Y Padre Lléname De tu presencia Otra vez Lléname Señor Reconozco Necesito Que me llenes De tu presencia Porque estoy Seco Y ahí vienen Los ríos De agua viva El área El área Donde yo quiero Llegar ahora Es la última Parte de este Mensaje Que dice el Versículo Número Siete La mujer Fue Y se lo contó Al hombre De Dios Quien le mandó Ahora ve a vender El aceite Y paga Tus deudas Y con el dinero Que te sobre Podrán vivir Tú Y tus hijos El aceite Del Espíritu Santo Es para que tú Y yo Vivamos De aquí En adelante El Espíritu Santo Es representado Muchas veces Como una paloma Verdad Lo han visto En los cuadros Ponen al padre En una pintura El viejito De canas Al hijo Lo ponen Con barba bonita Pelo largo Y al Espíritu Santo Como una paloma Y es que es un espíritu Es espíritu Y el espíritu No se ve Y como descendió En forma De paloma Cuando Jesucristo Fue bautizado Muchos pintores Y diseñadores Lo ponen Como una paloma Pero el Espíritu Santo No es paloma El Espíritu Santo Es como el aceite Porque entra El aceite Y penetra Y ya no lo puedes sacar Ahí ya se metió El Espíritu Santo También es como El buen vino Cuando Jesucristo Multiplicó El agua En vino Eran litros Y litros Y litros 600 litros Para que todo mundo Tomara Y se llenara Del vino Pero es Un ejemplo Del Espíritu Santo Para que no sobre Digo para que sobre El vino Para que haya abundante Para que no No escasee el vino Pero también Pero también el Espíritu Santo Es como el agua Es como el agua Dice la escritura Dice que es como El viento También Así es que como Es el Espíritu Santo Pero el punto Al que quiero llegar Vive De lo que quede De lo que quede Mis queridos amigos Tenemos que vivir Llenándonos Del Espíritu de Dios Todos los días ¿Por qué? Porque la vasija Que es usted La vasija Que soy yo Se va secando Se va secando Se va secando O se va ensuciando Yo lo probé Clarito esta semana Me gustaría Que me acompañaran A San Juan Esto lo estudiamos También hace unos días Aquí San Juan En el capítulo Número 7 Jesús hablando Del Espíritu Santo Versículo 37 Dice En el último día El más solemne De la fiesta Jesús se puso De pie Y exclamó Si alguien Tiene sed Que venga A mí Y beba De aquel Que cree En mí Como dice La Escritura Brotarán Ríos De agua Viva Con esto Se refería Al Espíritu Que habrían De recibir Más tarde Los que creyeran En Él Hasta ese momento El Espíritu No había sido Dado Porque Jesús No había sido Glorificado Todavía Jesucristo Como siempre Iba A todas Las fiestas En Jerusalén La fiesta De la Pascua La fiesta De las cosechas La fiesta Ahora De los tabernáculos Y esta fiesta Duraba Siete días La fiesta De los tabernáculos Representa Los 40 años En el desierto Donde tenían Cada noche Que poner Un tabernáculo Una casita De campaña Y dormir Como durmieron 40 años En las tienditas De campaña Se quedó Una fiesta Solemne De las tienditas De campaña O de los tabernáculos Cada año Se reunían En Jerusalén A la fiesta De los tabernáculos Para recordar Que 40 años Vivieron así Pero Dios Los mantenía Y los sostenía Y en el último día El más solemne Cuando ya había Millones de gentes En Jerusalén Porque todo varón Estaba obligado A ir Los varones Todo varón Que vivía 25 kilómetros De distancia De Jerusalén Por ley Tenía que ir Venían de otros lados Pero Por lo menos De 25 kilómetros Tenían que estar Por obligación En Jerusalén Y Jesús Ahí estaba Y el último día Cuando ya estaba llena La ciudad de Jerusalén Jesús entra al templo Y empieza a enseñar Y les dice Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Y de su interior Correrán Ríos De agua Viva Esto decía Del Espíritu Santo Que habría de venir Que aún no había venido Porque Jesucristo No había sido aún Glorificado No había muerto Y resucitado Y ahora está A la diestra del Padre Pero ahora llegó El Espíritu Santo Aquí hay unos puntos Muy, muy importantes El propósito De esta clase Es Cómo ser lleno Del Espíritu Santo Cómo mantenernos Llenos Acá dice En Reyes Vive De el Espíritu Santo De lo que quede Vive Acá dice Jesús De tu interior Correrán Ríos No se estancará Una laguna Correrán Ríos O sea O sea O sea Que usted y yo Podemos vivir Del Espíritu Santo Y con un río Que siga Creciendo Y que siga Fluyendo Y que siga Fluyendo Dios Dios no nos ha dejado Huérfanos Jesús dijo No los voy a dejar Huérfanos Voy a rogarle Al Padre Para que envíe Otro Consolador Para que esté Con ustedes Hasta el fin Del mundo Esto hablaba Del Espíritu Santo Así es que Mi querido amigo Usted y yo Vamos a pasar Circunstancias Difíciles Muy difíciles Pero cuando vamos Llenos del Espíritu Santo Vamos llenos de paz Llenos de tranquilidad Llenos de gozo Nos recuperamos Rápidamente De los golpes De la vida Nada más Por la presencia Del Espíritu Santo En nosotros Le damos un aplauso A Dios Algunas llaves Verso número 37 En el último día El más solemne De la fiesta Porque Jesucristo Se esperó A que fuese El último día De la fiesta Porque Porque ya estaba Lleno Jerusalén Y Jesús Quería que todo Mundo oyera Si hubiese empezado A hablar esto Del Espíritu Santo Que iban a ser Como ríos Para que nos Consolara Para que nos levantara Para que nos Fortaleciera Para que nos sanara Si esto Lo empieza A platicar El primer día Cuánta gente Viene a la Expogan El primer día Los de la ciudad Pero el segundo día Y el tercer día Y la primer semana Bueno llega el momento Ya no caben Alciler Para los últimos días Hasta los ángeles Azules Vienen ¿Verdad? Es un lleno Que no No se puede Más Así es Jesús Se esperó Para decirles De que pueden Ser llenos Del Espíritu Santo El último día El más solemne Así es que Esa es la importancia Que Dios le da Que todo mundo Sea lleno Del Espíritu Santo Llave número dos En el último día El más solemne De la fiesta Jesús se puso en pie Y exclamó Si alguno Tiene Sed ¿Cómo puedo ser Lleno del Espíritu Santo Con sed? ¿Cuándo toma usted Agua? ¿Cuándo tomamos Agua? ¿Cuándo tenemos Sed? Y si el Espíritu Santo Es como el agua Coca-Cola Si el Espíritu Santo Es como el agua Que se requiere Para tomar agua Tener sed Hay gente que dice Yo no tomo agua Y yo no sé Que porcentaje Pero en la escuela Me enseñaban Que es el 70 O el 80% Tres cuartas Partes del cuerpo Es agua Y no tomamos agua El requisito número uno Es tener Sed Así es que hay que decirle La mañana A Dios Hoy Padre Tengo sed De ti Hoy te necesito La mujer le dice Te necesito Mi marido Murió Mis hijos Van de esclavos Yo voy a quedar Viuda aquí Yo voy a quedar Abandonada No tengo edad Para trabajar Necesito Tengo sed ¿Qué se requiere Para que Dios Entre en la casa? Que alguien lo invite ¿Qué se requiere Para ser lleno Del Espíritu Santo Todos los días Vivir De lo que quede Pobres Los que tienen que vivir Como decía Ana María Ahorita Con sus propias fuerzas Con sus propias Capacidades Con sus propios Talentos Pobre 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 Porque eso se acaban ¿Usted ha visto Las bodas? Hay una ceremonia En las bodas De un lazo La ceremonia Del anillo La ceremonia Del lazo El lazo ¿Sabe qué significa? La ceremonia De las arras Todas son bíblicas Ahí están El lazo Es un mecatito Bien bonito Que se le pone Una parte a la novia Y otra parte al novio Y ahí Todo el mundo Lo vemos Pero no sabemos ¿Qué es? La Biblia dice En Eclesiastes Dicho por el hombre Más sabio del mundo Llamado Salomón Dijo Cordón De tres dobleces No se rompe fácil Porque mejor Son dos que uno Mejor son dos que uno Porque tienen mejor paga En su salario Mejor son dos que uno Porque cuando uno cae El otro lo levantará Pero hay del solo Porque cuando cayere No habrá segundo Que lo levante Así es que Salomón Hablando del matrimonio Dice cordón De tres dobleces No se rompe fácil Y vea el lazo El lazo es un cordón Para el novio Un cordón Para la novia Pero dice cordón De tres dobleces El otro Para quien es En el centro Cae un pequeño cordón Y siempre trae Un crucifijo Entonces El matrimonio Se sostiene Con las fuerzas Del varón Un cordón Con la fuerza De la mujer Otro cordón Pero cuando las fuerzas De ambos se acaba Está la fuerza Del tercer cordón Que es el cordón De Dios Y eso es lo que podemos Hacer con el Espíritu Santo Señor yo soy una vasija Pero yo no puedo ser Una vasija vacía Lléname hoy De tu presencia Lléname Lléname de tu presencia Sálvame de esta Estoy recordando Una historia Estaba haciendo yo Un examen De derecho civil Contratos Y no había estudiado nada Como de costumbre Había llevado Puros cienes De calificación Iba muy bien En mi escuela De la carrera De derecho Pero esa semana Me fui de misionero A predicar Por todos lados Y el lunes Que llego a la escuela Entra el profesor De derecho No me acuerdo El nombre Del abogado Y dice Saquen una hoja En blanco Y pónganle su nombre Y usted sabe Cuando Satanás Dice eso ¿Verdad? Híjole Qué vergüenza Se me cayó La cara De vergüenza Y rápido Porque ahí van Las preguntas Híjole Examen De sorpresa Dos, tres Amiguitos Se me empezaron A acercar Porque yo era El cerebrito Y yo no sabía Nada Y yo veía Cómo se acercaban Las bancas Y Hasta me puse Ancho Para que no viera Nada Y empieza Las preguntas De los contratos Yo pensé Que estaba hablando En chino Satanás Porque no le entendía Nada Y las escribí Con tristeza Y con vergüenza Señor Yo cristiano Y yo le decía Señor Qué pena Por andar De predicador Voy a reprobar Llevo tan buenas Calificaciones Y ahora El cristiano Va a reprobar Y todo el mundo Va a saber Y voy a dar Un mal testimonio Yo que ando aquí Llevando el evangelio Con mis amigos El reprobado Y luego van a reprobar Porque me van a copiar A mí Bueno Yo intercedí Por Roma Y por Estados Unidos Y por México Y era un dolor En mi mente En mi corazón Terminaron las preguntas Y dice Satanás Digo el profesor Compañero Elizalde Sí profesor ¿Cuánto sacó El mes pasado? Cien No ¿Cuánto sacó El examen pasado? Cien profesor Tráigame el mensaje Está exento Así es que abogados Ya saben que hacer Tú dices Híjole Señor Como a la viuda Vivir de lo que quede Podemos vivir Del Espíritu de Dios Podemos vivir Y mire fue muy curioso Porque otra vez Satanás Volvió a hacer lo mismo En otra materia Procesal Penal No sé Y otra vez Habíamos ido a predicar A Colima Y muchos lugares Y el lunes Llego Y saquen una hoja En blanco Dice Satanás Ahora La saco Como no Pregunta Uno Dos Y tres Y cuatro Y yo ya sabía Señor Como la vez pasada Órale Pero con un orgullo Y una alegría Terminé las diez preguntas Y me le quedé viendo Al profe Y nada Y nada Y nada Y a orar otra vez Ay Señor Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Santo niño de Atocha Bueno a todos Les pedí ayuda Le dije Señor Que vergüenza otra vez Pero le dije Una oración corta Espíritu Santo Yo puedo vivir de ti Trae a mi mente Las respuestas Porque yo ya las vi Ya en la clase Ya me la dieron Por ahí está metido No sé dónde El informe Pero ahí está Ayúdame Espíritu Santo Que me aflore La inteligencia Y no lo naco ¿Verdad? Que me aflore Que aflore algo bueno Y empecé Por la pregunta Número tres Porque se me hizo Más fácil La siete La uno Y conforme iba yo Escribiendo Acabé el examen Lo entregué Que Dios lo bendiga Profe Al día siguiente Llegan los exámenes Y empieza Fulano de tal Siete de calificación Fulano de tal Seis de calificación Fulano de tal seis Fulano seis Y le dice Ahora los de cinco Fulano de tal cinco Perengano cinco Mangano cinco Ahora vienen los de cuatro Y yo todavía no salía Yo dije ya que se callen Que no digan nombres Que no digan nombres Dice Fulano cuatro Fulano cuatro Fulano cuatro Dice los demás Me Se me cae la cara De vergüenza Ser profesor de ustedes Y que tengan estas calificaciones Recojan sus exámenes ahí Y le dice Señor Elizalde Usted tiene cien Lo felicito Vivir Vivir de lo que se De lo que quede Vende Y te va a sobrar Para vivir El Espíritu Santo No es paloma No es agua No es aceite No es un viento No es un fuego Se parece a todo eso Pero el Espíritu Santo Es una persona Maravillosa Preciosa Que quiere vivir contigo Y está buscando Cómo entrar A tu vida Y a la mía Yo espero Con todo mi corazón Que cada uno De los que estamos aquí Empecemos a amar Al Padre A Dios Padre Por todo el amor Que Él nos ha derramado Todo el amor Con que Él nos cuida Y todos los días Nos llena de su amor A tal grado Que nos dio Hasta su propio Hijo Pero espero Que empecemos A amar a Jesús Al Hijo Porque Él derramó Su sangre Su carne Desgarrada Y su muerte La entregó Para salvar Nuestros pecados Pero ahora estoy Esperando también Que cada persona Que aquí está Y los que nos oyen Por internet Nos están viendo Empecemos a amar Al Espíritu Santo Y a desearlo Y a invitarlo Todos los días Ven llena esta vasija Lléname Espíritu Santo Estoy abierto Te necesito Tengo sed De ti Espíritu Santo Y entonces Vas a empezar A ver cada cosa Tan maravillosa Cuántos testimonios Hay Que pudiera contar Llave número uno Pues de esta tarde Si alguno Tiene sed ¿Alguien tiene sed? Yo también No te conformes A vivir Sin el Espíritu Santo Un día No te conformes No puedes Mira Tú y yo Conocemos Mucha gente Amargada Si o no Mucha gente Que es bien feliz Solamente cuando Hay carne asada ¿Verdad Ariel? Mucha gente Que es muy Muy feliz Cuando es su Cumpleaños Pero el resto Del año Son una amargura Espantosa ¿Sabes por qué? Porque tiene Muy buena religión Cumple con su Religión Pero no está Lleno del Espíritu Santo Porque los frutos Del Espíritu Santo Son amor Gozo Paz Señora Su marido Tiene cara De chicharrón Prensado No tiene El Espíritu Santo O ya se le fue O el aceite Ya se hizo Rancio Señor Su mujer Tiene cara Anda enojada Quejumbrosa Fregona Se le fue El Espíritu Santo Dice la Biblia Que los frutos El resultado De ser lleno Del Espíritu Santo Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Una persona Llena del Espíritu Santo Va a andar en gozo Recibe golpes Y se vuelve a llenar De gozo Recibe otro golpe Y se llena de amor Otra vez Mire vaya a un funeral Donde la gente Religiosa Mucha religión Ahí viene su ministro Les hace una buena ceremonia Religiosa Pero todo el mundo Está llorando Pero vaya a un funeral Donde es cristiano Donde este hombre O esa mujer Está llena del Espíritu Santo Y ese es una fiesta Ese funeral ¿Por qué? Por el aceite Del Espíritu Santo Así es que Llave número uno De esta mañana Tenga más sed No se acostumbra Es que yo soy serio Mi temperamento Es serio O sea yo Yo soy serio Amargado Colérico Y espantoso Yo soy serio Así Y todavía Nos enorgullecemos De eso Gente que Llega a su casa Y el perro Sale corriendo Si han visto Alguien así ¿Verdad? Llave número dos Si alguno Tiene sed Que venga A mí ¿A quién? ¿Quién es mí? Jesús Miren el Padre de Gloria Nos envió a su Hijo Jesús Jesús Nos envía a su Espíritu El Espíritu Santo Nos lleva a Jesús Y Jesús Y Jesús Nos lleva al Padre Y el Padre Nos envía a su Hijo Y su Hijo Nos envía a su Espíritu Su Espíritu Nos regresa a Jesús Y Jesús Nos lleva al Padre Es una Trinidad Perfecta Pero para ser lleno Del gozo De la alegría De la fuerza De la sabiduría Del Espíritu Santo Necesitamos tener sed E ir directamente Con Jesús Porque Él pagó Con su sangre La salvación Si alguien Tiene sed Uno Venga Amistad Cristiana No Venga Venga La metodista Venga La católica Venga La presbiteriana Venga La luz del mundo Que está tan famosa Venga A los mazones Venga A los Rosacruces Si alguien Dice Jesús Tiene sed Que venga A mí Jesús Es el único Que puede entregar Su Espíritu Y por eso Amo a Jesús Y le digo Jesús Jesús Te amo Te amo Jesús Te amo Jesús Hay que buscar Una canción Emma Para ahorita Donde le podamos Decir a Jesús Te amo Tanto Y luego decirle Tengo sed Jesús Y verá Como sale De la reunión Verá Como sale Lleno Del Espíritu Santo Y con un gozo Que no tenía Y con una fuerza Que no tenía Y con un rostro Que no tenía Y con una sabiduría Que no dice Caray De donde me saqué Todo eso Del Espíritu De Dios Que está en ti Llave Llave Número Uno Tenga Sed Llave Número Dos Es Jesús El que da El Espíritu Número Tres Y beba Jesucristo No te va A meter Su Espíritu A la fuerza Tú te lo Tienes Que beber Yo le digo Espíritu Santo Ven Jesucristo Te amo Con todo Mi ser Y necesito Ser lleno Y mire Sabe Yo empiezo A beber Abro mi boca Respiro Profundo Le digo Señor Gracias Estoy Bebiéndote Te estoy Comiendo Porque es En fe Es en fe Es en fe Y a beberte Señor Te bebo Te bebo Te bebo Te bebo Estoy llenando Mis venas Estoy llenando Mi estómago Estoy llenando Bebiendo Y mi corazón Se llena Estoy bebiendo Agua fresca En este momento Agua oxigenada Agua fresca Fría Agua que me nutre Agua que me levanta Agua que hidrata Mi cerebro Oh Espíritu Santo Ya no estoy seco Ya no tengo Las aguas amargas De ayer Ya no tengo Las aguas estancadas De ayer Ahora es agua Fresca Y mire Es una cosa Extraordinaria Yo bebo Él no me lo va a dar A la fuerza Yo lo bebo Queda claro Pues si Dios Quiere llenarme Pues que me llene Yo he visto eso A veces Levante sus manos Ríndase Yo no sentí nada No si no se trata De sentir Se trata De tener la fe Jesucristo Moriste por mí Te amo Te amo con todo Mi corazón Dijiste que venga A ti Y que beba Aquí estoy Te necesito Te bebo Te como Te recibo Me lleno de ti Es una locura Una locura Esta semana Para mí fue tremenda Yo he llorado Estos últimos dos días Como una magdalena No me consolaba No me consolaba Yo decía Válgame Ni por mi papá Ni por el Juan Voy a llorar Tanto ¿Qué me pasa? No podía Hablar No quería hablar Un dolor Empieza uno A lamentarse ¿Por qué no le hablé Más veces? ¿Por qué no viajé Más con él? ¿Por qué no estuve En los últimos días? ¿Por qué tengo Tanto trabajo Y no le dedico Tiempo a mis amigos? Empieza uno a lamentarse Y a molestarse Ayer tuve una cena Llegué del aeropuerto Directo a comer A una cena Y me decían Mis amigos Carlos Si quieres cancelamos Porque vas a llegar Cansado Y pues en un funeral Quiero Estar con ustedes No voy a dejar De convivir Con ustedes Tengo que estar Con ustedes Y me comí Unos tacos De carne asada Hay que invertir Con los amigos Pero sabe que Necesitamos ser llenos Del Espíritu Santo Porque no vamos a poder Bueno Vamos a la siguiente De aquel que cree en mí Como dice la Escritura Brotarán Ríos De agua ¿Agua qué? Fíjese dos cosas Brotarán Ríos ¿Cuántos ríos? Ríos ¿Y qué tipo de agua? Dos cosas Ríos Y agua viva Usted Y yo Podemos ser llenos Del Espíritu Santo Hoy Renovarnos Del agua fresca Pero para mañana Esa agua viva Ya se está muriendo Ya le están cayendo Bichos Zancuditos Para pasado mañana Ya está Prieta el agua Para el viernes Te aseguro Que no te la tomas Ya huele mal Es agua estancada ¿Qué le sucede Al agua estancada? Se llena De renacuajos Se llena De moscas Se llena De zancudos Huele Horrible El Espíritu Santo Cuando deja de ser río Y se convierte En laguna Cuando deja de ser río Caudaloso Y se convierte En agua estancada Se apesta Y por eso Vemos a muchos cristianos Que se sabe La Biblia Muy bonito Que trae la mejor Biblia Bajo el brazo Pero unas caras Amargadas Improductivos No hacen nada Siempre están regañando A todo mundo Agarrando a bibliazos Enojados Empadados ¿Por qué? Porque lo único Que tienen es religión Pero si usted y yo Le decimos Jesucristo Gracias por morir Por mí Te amo Ahora empiezo A beberme El agua De tu espíritu Porque tú dijiste El que tenga sed Y tengo sed Tengo sed Quiero más Y más Y luego quédese quietecito Un minuto Tres, cinco Lo que usted Quiera invertir En esa nueva amistad Con el Espíritu de Dios Si es mucho tiempo Mejor amistad Si es poco tiempo Una amistad ligera Con el Espíritu de Dios Pero el agua será Agua fresca Y fresca Y fresca Y fresca Cuando el agua Corre ¿Qué le sucede A la tierra? Reverdece El agua Pone árboles Por todos lados Sombra Por todos lados Animalitos Empiezan a llegar Empieza a producir El desierto Se pone verde El milagro De la lluvia Cuando el desierto Árido y seco Cae un temporal Uno, dos, tres Aguaceros Para la siguiente semana El desierto está verde Así es con nosotros Cuando ya estamos Secos Áridos Amargados Enojones Molestones Peleoneros Agresivos Buenos días Que tienen de buenos A la defensiva Todo el tiempo Cuando estamos así No es que su temperamento O está en sus días O lo que sea No tiene El espíritu De Dios Reinando Ayer desayuné En un hotel Y la señorita Que estaba haciendo Los huevos Porque era Buffet Jamón Este Aquí ¿Pueden ser los huevos? Sí Una cara Le dije Oiga Siempre está así De feliz usted ¿Qué quiere? No No le contesté Me fui con la gerente Oiga Siempre está así De feliz Esta señora Siempre trae Esa alegría Y la pobre Se apenó Toda De ver a su compañera ¿Qué es? Es que está No durmió Es que está enojada Es que la dejó El marido Es que está en sus días Es que trae dolor de cabeza Es que la panza Es que Será el sereno Tú y yo Podemos ser atropellados Se murió papá O se murió mamá O un divorcio Lo que haya sido Pero cuando vienen Los ríos De agua viva Del espíritu de Dios Tu vida reverdece Y se llena de vida Usted y yo Y todo cristiano Que ame a Jesucristo Con todo su corazón Y conozca Estas claves Tener sed Reconocer su necesidad Hacer el esfuerzo La responsabilidad Que te toca De humillarte Y decir Señor Es que yo solo No puedo Separado de ti No puedo hacer nada Yo necesito Una gota De agua viva Hoy Mejor un vaso Mejor un litro Señor Un galón De tu presencia Quiero un barril De tu presencia En mi vida Y tienes que ver Como tu casa Se empieza a inundar De agua fresca Y se reverdece Y se reverdece La economía Mejora Porque ahora Tu cerebro Está feliz Como en mis exámenes De derecho Todo empieza A prosperar ¿Cuántos quieren ser Llenos del Espíritu Santo? Póngase de pie Conmigo Beba Ahorita Beba usted Beba 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 Del Espíritu De Dios Cuántas historias Pudiera contarles Cuántas 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 Precioso Padre Te amamos Con todo Nuestro corazón Y amamos Al Dios Vivo No amamos Una religión O una ceremonia O un formato Religioso Amamos Al Rey De Reyes Al Señor De Señores A ti Padre A ti Padre Porque nos has amado Desde la fundación Del mundo Y tanto Nos has amado Que nos diste A tu Hijo Jesús Para limpiar De tantos Pecados Que hemos cometido Recibimos Tu amor Padre Y a ti Jesús Hijo de Dios Te amamos Entrañablemente Te amamos Porque La prueba Del amor Que has tenido Para nosotros De morir De la cruz Es más Que suficiente Cuanto Nos has amado Padre Cuanto Nos has amado Hijo Jesús Y ahora Te amamos A ti Espíritu Santo Dele de las mejores Palabras Que puedan salir De su boca Haga su parte Cumpla su responsabilidad Dígale Precioso Jesús Precioso Espíritu Santo Precioso Rey de Reyes Precioso Dios Precioso Señor Precioso Señor Precioso Señor Maravilloso 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 Señor En mi corazón Hay una canción En mi corazón Hay una canción Que revela Mi pasión Que demuestra Mi pasión Para mi Rey Y para mi Señor Es para mi Rey Y mi Señor Para aquel Que me amó Y es para aquel Que me amó En mi corazón En mi corazón Hay una canción Que demuestra Mi pasión Que demuestra Mi pasión Para mi Rey Y mi Señor Es para mi Rey Y mi Señor Para aquel Para aquel Que me amó Para aquel Que me amó Levante su mano Sus manos Levante sus manos Levante su vida Hermoso Eres Mi Señor Mi Señor Hermoso 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 Tú eres Tú eres Tú eres La fuente De mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Hermoso eres Mi Señor Mi Señor Hermoso 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 Eres Tú Amado Amado Mío Tú eres Tú eres Tú eres La fuente De mi vida Eres la fuente De mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Jesús Tenemos sed Y acabamos de leer Lo que dijiste El que tenga sed Que viniera a ti Y aquí estamos Tengo sed Tengo sed De ti Tengo sed Quiero agua de vida Quiero agua viva Tengo sed De ti Tengo sed Tengo sed Tengo sed Dame más Dame más Dame más Dame más Cordero De gloria Yo quiero Dame más Jesús Tú eres Señor Y yo bebo Y yo bebo De ti Yo bebo De ti Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias 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 Cristo Yo quiero Ven Hoy Hermoso Hermoso eres Hermoso Mi Señor Hermoso Hermoso Eres Tú Amado Mío Tú eres La fuente Tú eres La fuente De mi vida De mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Hermoso 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 Eres Hermoso Amado Mío Tú eres La fuente De mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Ahora Ahora beba Beba Cada respiración Es un trago Beba El que tenga sed Venga a mí Y beba Hoy me lleno de ti Padre Hoy me lleno de ti Gracias 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 Dios Gracias El agua de vida Inundando mi alma El agua de vida Inundando mi corazón Gracias Gracias Espíritu De Dios Gracias Señor No tengo Por qué ser débil No tengo Por qué estar Amargado Ni cansado Ni fatigado Con tu presencia Señor Soy fuerte Como el león Gracias Señor Gracias Dios Gracias Cuánta sed Cuánta sed Tiene mi alma Cuánta sed Tiene mi corazón Mi cerebro Cuánta sed Tiene mi cuerpo Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo Tú eres la fuente Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón De mi corazón Mi Señor Mi Señor Mi Señor Hermoso 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 eres Hermoso 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 eres tú Amado Amado Mío Tú eres la fuente De mi vida De mi vida Y el anhelo Por darnos Por darnos agua Gracias por darnos De beber En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de vida Agua viva A cada uno De los que estamos aquí Inúndanos por completo El que venía débil Que salga como león De fuerte El que venía Cansado Y fatigado Que pruebe Las fuerzas Que tú nos das El que viene Enfermo Señor Muéstrale Tu poder Sanándolo De todo su dolor El que viene Desconsolado Abandonado Herido El agua Es suficiente Para sanar Toda dolencia Así es que Padre Gracias por enviarnos A tu Hijo Jesús Gracias por enviarnos Tu Espíritu Espíritu Gracias por llevarnos A Jesús Jesús Gracias Por llevarnos A la casa De mi Padre Amén 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 Pueden tomar Su asiento Pueden tomar su asiento Pueden tomar su asiento Pueden tomar su asiento